Música 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 Por loco que yo canto tiene mucha letanía Rebusque de coplas dietas Que casi se hayan perdido De aquellos coplaros dientes que prendían una porfía Una semelenterita a veces que ni dormía Como Ricardo Atevedo, coptero de jerarquía Que en la materia del canto tenía gran sabiduría La tierra de donde vengo la gente se le aprendía Porque desde chiquitico en las primeras mesías Se les canta con un cuadro que le dicen poesía Si se les siembra en el pecho Amor puro y alegría Para que sepa y entienda que lo de él tiene valía Llanura de mis ensueños, horizonte y lejanía Cuando estoy lejos de ti, esprayo tu compañía El pintío del toro criollo, bramar de vaca paría Con el becerro extraviao que se escucha y desmorecía El canto de ordeñador en la madrugada fría El rejo y el botalón y aquella soga curtía Con grasa y con dividives de las aidas vaquerías Señores, este joropo es la propia vida mía ¡Alarma! ¡Báil a los calientes! ¡Vaya Loura! Mi tierra querida donde nació este joropo Horacio comenzó de mar de los aguaderos de agosto ¡Brrr! ¡Báil a los calientes! ¡Báil a los calientes! La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, 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 Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Mariano y Cuero, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, La gente de Aguajun, Aura Mena, Yorocueño, Pobinado por la luna y un engambre de luceros que me dieron la templanza junto al calor veranero. Al mismo tiempo la gracia del Señor allá en el cielo, aquí estoy pueblo querido, atrincheado y terreno, defendiendo con el canto la pureza de tu acervo, inspirado en el amor y el aprendio que te tengo, porque una tarde en el horta, pura estimando recuerdos, poner el folclor en alto, respetarlo y defenderlo, porque para mí el folclor es todo lo que tenemos, llanuras, ríos y montañas, selva y emporio minero, folclor es una laguna, el bullicio de un gartero, un corral de vaca manzas, el canto del becerrero, folclor el ave maría, el padre nuestro y el credo, folclor creer a los niños y respetar a los abuelos, vender una más amiga, al humilde por diosero, folclor son todos, toditos los nativos de este suelo, espero no defraudarlos, porque esta lucha que llevo de ellos, mejor que yo tengo pa'lante quien dijo miedo. Yo soy una magia de agua y paga, ¿Qué pasó con los bailadores? 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 Dice mujer que tu amor es cibarrón Pero yo tengo un potrón y una soga de tortillas Ya lo enseñé y me puse a mis abuelas Por si acaso esa potrón que les salgo de travesía Dice mujer que tu amor es cibarrón Pero yo tengo un potrón y una soga de tortillas Ya lo enseñé y me puse a mis abuelas Por si acaso esa potrón que les salgo de travesía El día 70 acercando cobro más reposaderas Cobro más reposaderas, te lo aseguro un llanero Sabe bien que me alasamos, nos lo pierdan aguaceros Y a mí tampoco me paran los espantos sabaneros Porque te voy a buscar por sábanas y senderos Andaré de día y de noche, sabana, monte y estero Y ese día que nos topemos, yo te lo juro mi cielo Con los hogares de mi amor voy a alasarte un que quiero ¡Apa! ¡Crucete! ¡Elección Hedan! ¡Gracias! 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 Mujer bonita, la porra de mis encantos Cuando te veo caminando me juro que serás mía Pues soy preparado, ya tengo un pasar muy bueno La cita con los aperos y falsas riendas te guía Mujer bonita, la porra de mis encantos Cuando te veo caminando me juro que serás mía Pues soy preparado, ya tengo un pasar muy bueno La cita con los aperos y falsas riendas te guía Tengo bastante paciencia, voy a seguir esperando Voy a seguir esperando, yo no tengo desespero Porque intentando temprano, reina desde mi potero En el canal de mis brazos, me repasaré mi fierro Para brindarte el calor, ya te lo ofrece un llanero Ya te serás y marrona, tu brinca de mis anhelos Porque te voy a guiar, con la rienda de mi freno Con la rienda de mi amor, tú sabes cuánto te quiero Muchísimas gracias Yo soy un llanero nato, yo soy un llanero nato Nacido en el llano adentro, conocedor del camino y del caballo violento Mi ternura en la sabana y mi nostalgia un cabestro A lo machete y ordeño, a lo machete y ordeño Así ando soy un maestro Con una soga en la mano, no yo tiempo de lo muerto Con oscura la lápida desde lejos por el viento A mi el sol no me sorprende, a mi el sol no me sorprende Cuando ahora estoy despierto A costa de una laguna observando el movimiento Del agua vida y el bagre y de los babos inquietos Yo para cazar un venado, yo para cazar un venado No necesito un perrecho Y a cada año que le llegue encima me dejo queso Porque yo no creo en cuenta para conseguir el bastimento Buenas noches mi gente De Pariaguá La gente que vino al Chaparro de Santa María Venezuela, madre mía, Venezuela, madre mía Cuánto te quiero y te aprecio Aquí estoy al pie de una arpa demostrando mi talento Defendiendo tus colores, cambiando verso por verso Porque tú eres lo más grande Porque tú eres lo más grande Que existe en el universo Siempre defiendo mi imagen en todas partes que mi muestro Si no hay un arpa la busco ya seguida en el momento Par de capas, yo voy en un par de capas Yo voy en un cuatrista de talento Porque mi fiesta es moderna, ni que me paga el memento Quien no le gusta a mi música tiene en la mente un defecto Hay que guindarlo bien alto, hay que guindarlo bien alto De los copos de un cerezo Dejarlo a los nueve días que el quita y me la reseco A ver si cuando lo bajen aprende a querer lo nuestro Un llanero de mi clase Un llanero de mi clase donde hasta que no me encuentro Que hasta el par y me demuestre si tiene conocimiento Cómo se atravesa el lleno, cómo se fabrica el queso Cómo se monta un caballo, cómo se monta un caballo Con coviador y travieso Desde que tenía cuatro años yo vivo metido en esto Así lapiando de noche en los montes más espesos Atravesando la sabana, atravesando la sabana de chiribita de secos Cruzando el paso bien hondo, dándome el agua en el pecho Pasándole a los gameares a menos de cuatro metros En una mano el caballo, en una mano el caballo Y en la otra el amuleto Observando el brincotear y un dulcear en el pecho Una vaca va viajando cantada con sentimiento ¡Viva!